Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Sufrido triunfo el de Miguel Ángel López en la volta a Cataluña. Como era de esperarse, los ataques no se hicieron esperar. El recorrido eran 143 kilómetros en Barcelona con el famoso circuito Amonjuk que eran 6.5 kilómetros de ascenso, descenso, sumamente vertiginoso con una inclinación en descenso muy, muy, muy peligrosa que ponían en apuros a todos porque por el afán de hacer las cosas bien y rápido pues cualquier cosa podía pasar. Hubo una caída tremenda en la que se vieron afectados más de 40 corredores y el que más vimos así damnificado fue Romain Bardet. Estamos esperando también noticias que pasó con el corredor francés de la G2R porque se vio que quedó como zombie. El tipo no reaccionó, quedó ahí botado y muchos tuvieron que ser sacados en ambulancia. Así que era un circuito bastante, bastante arriesgado en donde había que ir muy concentrados y aparte de eso la presión de desbancar al líder. Nayde faltando 33 kilómetros propone un ataque, conecta con otro hombre del Movistar, Carlos Verona, que iba adelante de rezagado de la fuga inicial y empiezan a montar su pasito, a irse, a alejarse del grupo del líder y alcanzan a descontar en 8 kilómetros, se alcanzan a ir pero luego viene el contraataque de los hermanos Yates. Junto con Simon se va Adam y alcanzan a Nairo y superan a Nairo y se van, conectan con otro británico también que hacía parte de la fuga inicial con Knox y entre estos tres británicos empiezan a aumentar tanto la diferencia que descontaron los 14 segundos iniciales que tenía de ventaja Miguel Ángel López. Adam Yates pasó a ser el líder virtual y alcanzó a superarlo 30 segundos más de lo que había comenzado la etapa. El Astana iba montando su paso con ayuda de Bilbao y ya llegó un punto en el que Miguel Ángel López dijo gracias muchachos hasta aquí llegamos, yo me voy a hacer mi trabajo. Ya faltando 10 kilómetros empezó la persecución en serio por Yates y también se sumaron hombres como Valverde, por supuesto Nairo, el mismo Egan y entre ellos empezaron a montar un paso que faltando 5 kilómetros ya López era de nuevo líder virtual y a 2.5 kilómetros de meta alcanzaron a Yates y todo volvió a la normalidad, aparentemente ya la general volvía a ser la misma y no había por qué preocuparse. Por delante iba un hombre del Bora, Davide Formoló, que se había desprendido de esa fuga inicial del día y que en solitario se hizo también tremenda etapa, más de 45 kilómetros en solitario subiendo, bajando, subiendo, bajando, porque era muchas veces el recorrido del circuito y logró coronar esta fuga y darle la segunda victoria para su equipo que celebró hace dos días con Maximilian Schackmann también en otra fuga memorable. Muy bien por el Bora y por Formoló, Davide Formoló, el italiano que se está preparando para lo que es el Giro de Italia y bueno, llega primero en muy buena forma y motivados porque como equipo también estuvieron sobresaliendo el día de la Molina allá arriba con la fuga de Marc Soler y Griego Muldberg, así que muy bien por el equipo Bora. El podio final terminó con Miguel Ángel López de líder en la general, segundo Jades y tercero Egan Bernay. En el resto de las clasificaciones, la montaña fue para Thomas de Guén que lo dijimos desde la primera etapa con el perfil de Thomas de Guén y la etapa que se hizo ese día era el primer candidato a disputar esa titularidad. En los puntos se lo llevó el velocista Michael Matthews más las dos victorias del Team Sunweb. Miguel Ángel con esta victoria suma dos títulos en la temporada más el del Tour Colombia y lo que se viene, está preparándose para el Giro de Italia que es realmente su objetivo de año. Para finalizar quiero hacer un recuento de los cinco momentos que a mi modo personal fueron los que marcaron y recordaré para siempre esta Vuelta a Cataluña. Si para ustedes hay otros momentos que merezcan ser rescatados dentro de esta Vuelta a Cataluña, compártalo en los comentarios. Para mí, el número cinco es la primera victoria de Michael Matthews en una etapa que parecía para velocistas pero con esos finales en repecho todo el tiempo pocos velocistas fueron los que lograron llegar ahí al embalaje. Los mismos hombres de la general eran los que querían puntear y ganar bonificaciones como Alejandro Valverde que en ese momento era segundo en la general y Michael Matthews se les metió ahí a esos hombres que tienen piernas para desafiar la montaña y él siendo velocista logró ganar la primera victoria para el Sunweb. En el cuarto lugar está la hazaña de Thomas de Guén esos 50 kilómetros en solitario en la primera etapa lo que nos hacía ver que esta Vuelta a Cataluña iba a tener bastante, bastantes emociones. En el tercer lugar está de nuevo Thomas de Guén pero esta vez en el ascenso a Valle 2000 defendiendo a muerte un día más la camiseta de líder. En el segundo lugar Maximilian Schackmann con la hazaña que hizo desafiando a ese dragón de velocistas que venía persiguiéndolo y aún así el hombre se la jugó por la etapa. En el primer lugar, pues sin lugar a dudas está el momento que permitió que Miguel Ángel López hoy esté celebrando el título de la Vuelta a Cataluña y es el ataque a la Molina. Pero para mí el momento más, más significativo de esta Vuelta no fue cuando se les desprendió a los favoritos sino cuando faltando 900, 800 metros se va en solitario y pone paso y vemos como Mar Soler no puede ni respirar ante la potencia con la que este hombre arranca ese momento para mí, ese momento de esta Vuelta a Cataluña el que consagró a Miguel Ángel López y con el que me quedo para toda la vida. Bueno, esto fue Vuelta a Cataluña pero no crean que nos vamos a desconectar. En abril viene otra buena tanda de carreras así que prográmense porque el mes comienza con Tour de Flandes Vuelta a País Vasco París-Rubai Frecha-Balona Lieg-Baston-Lieg Tour de Romandía y mayo la mejor época del año. Giro de Italia La vida en rosa prepárense porque les voy a tener un especial Giro de Italia con el análisis de las etapas cuáles van a ser las más importantes y que colombianos van a estar ahí compitiendo. Así que no crean que esto se acabó al contrario acá seguimos y vamos a estar súper conectados. De nuevo infinitas gracias ayer les pedí que me ayudaran con el tema de las suscripciones y en menos de 24 horas hemos aumentado en 301 suscriptores. Les agradezco infinitamente por el apoyo, por los mensajes por los ánimos que me envían con esa buena y bonita energía. Bendiciones, seguimos en la ruta.